Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Me excita como baila, imagino como coge Exótica me habla, su acento te lo tome Una extranjera exótica Se viste exótica en cada foto erótica Soltera porque nadie la comprende Ustedes son normales y sin mundo no la aprenden Vive de aventuras y viajando No cae en el juego del que más dinero tiene No sé si lo estoy haciendo mal Los prejuicios de la gente que nos quieren separar Nena yo te voy a amar De ninguno ella se quiere afirmar Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Aprendiendo el ambiente es diferente a sus amigas Ella domina el movimiento cuando lo mueve así de lento Aprendiendo el ambiente es diferente a sus amigas Ella domina el movimiento cuando lo mueve así de lento Ya no analizan Tiene una sonrisa Cuando improvisa controla el entorno Tiene de adorno mucho tatuaje Todos los meses sale de viaje Tiene coraje regresa bien fresca Cuando se calienta prende la fiesta Sabor a menta sigue contenta Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Es una exótica Como ella no hay igual Lo da todo en la cama No pesa la fama Perfecta pa' ese caimán Tu sabes que en el fondo lo sé Que en esta movie no caemos los tres Yo estoy pa' ti pero tú estás con él Y se te olvida cuando estás de revés Saliendo de la valve Te tiro a mi light Se muestra esos bailes Chingame con la de los lakers Con la de los lakers Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica Una mirada exótica Que me inyectan unas ganas de tocar Su belleza es simplemente exótica Se mueve de manera erótica